El partido Segunda eradicia 1⁄4-0-1-0-1-2-0-1-5-1-7-2-10-1-2-8-1-4-1-0-1-1-3-2-1-0-3-1-0.6.5-0-1-4-1-3-2-0.6-4-3-4-0-3-2-0.6-0.3-4-0.6-0.7-5.01.9-1-1-1-6-0.7-1-7-4-0.7-0.7-2-0.5-0.7-3.0 Balón en marcha para la segunda mitad. El Beast sigue abajo en el marcador. Sergi Roberto. Recibe la pelota del Papo Gómez. ¿Qué podrá hacer el Arsenal en este ataque? Filtrando bien el balón por ahí. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. ¿Qué podrás hacer el Arsenal en este ataque? A ver, señor Dito, por favor, muéstrame otra vez el centro. Fue muy bonito. Fue aquí. Solamente le faltó a este jugador que cabeció que le sirviera un cafecito. Porque es imposible que la defensa lo hubiera dejado tan solo y tan cómodo para quemar creylo. Es un artista con la pelota. Gracias.